muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de araishimoba daros la bienvenida si os acabáis de suscribir al canal y si sois la gente de siempre la gente habitual un fuerte abrazo un fuerte saludo volvemos aquí ya un poco la realidad y me toca jugar a mí la vez mismo volvemos aquí ya a la realidad de la rank creo que no voy a cambiar de build si la build está de la velocidad de ataque me gusta pero no me es resolutiva y creo que para esta partida no vamos a darle aquí a la collector no sé a nivel de no sé si me merece la pena poner el de da igual pues nada vamos allá vuelta a la realidad después de estar viendo jugando jugar a gente buena la pulapo jungla es que es el otro que más tenía partidas en mi equipo era la pulapo entonces vamos a ver lo que sale de aquí pero no sé no sé para qué se pilla la gente no respeta los roles es una cosa que me no quiero decir nada de las banderas pero están las ranks de ucranianos llenas ah mira que tengo niñera y todo pues nada pues nada moscop tiene niñera también ¿dónde vas qué tal es que aquí lleva una egis no mierda se va a morir el estés pero a qué esperas a utilizar el sprint va ese johnson voy a la eudora ay que se muere moscop ¿dónde vas tú también? mira una doble empieza bien esto pero cúrame a mi cabrón estoy de leyenda aún ¿no? porque con todo esto del mundial no he jugado no había ni tiempo ni ganas pero bueno, bueno la verdad es que no se vejan a bien las partidas ha sido un fracaso el rey pero esta gente que... y la eudora que ha... ay, 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 ay no, se me ha escapado no, la pillé a la eudora y mató al moscop es que vosotros fijaros esto, ¿eh? o sea, aquí la eudora del estés y yo contra johnson y moscop en botes son las colirangs la verdad es que esperaba más de hanabi pero yo creo que el problema está que la hayan nerfeado tanto bueno, que le hayan metido varios nerfs antes de sacarla qué maravilla sí que la he jugado pero la he jugado con la build esta de... y me gusta pero no sé vamos nada, demasiado es que yo creo que los matamos con la cura del estés se ha movido, qué pena no, se ha matado la base esto es un mago mira, una doble la verdad es que yo la jugué en el... la jugué en el servidor avanzado cuando la sacaron y la verdad es que estaba muy... muy bien pero vamos no, mierda dónde vas, David va, se han cambiado la ulti y no se va a morir ay, mierda venga, fuera hostia, mierda, pero qué hace largos aquí la mierda me he confiado no quería gastar el parpadeo me pensé que lo mataría la torre me fijaba es esto, eh es el coliseo en la línea de bot si es que me compré hasta la colector pero no sé, la noto floja luego también he notado una cosa que lo del inmune de la primera hostia, se está de Johnson arriba lo del inmune de la primera no funciona con todo, eh si, por ejemplo, Franco te mete un gancho y tiras la primera de Hanabi te pilla igual, eh venga va va, mierda, he fallado venga venga muérete 5-1 no merece la pena pero fijaos el nivelazo de la gente aquí, eh no, diría que el Johnson está yendo para top ah, fuera no, mierda largos fuera ah, mierda pensaba pensaba que tenía el combo venga premio mira, tengo ganas de jugar a la pulapu, eh 7-1-1 a ver no es que esté mal también valorarlo con esta gente que son tan tan malos si es cierto que si le pones un inspirar se nota bastante a la hora de reventarlos pero empecé a ver a Moskov venga, fuera maravilloso mierda largos vamos vamos no, no, no y piquis hijo de o sea, como le ha tirado la ulti la rata no lo digo no perdonéis jamás una maniac a nadie ni una savage o sea no me no me digas que no se podía ahorrar la ulti, eh es que falta daño aquí, eh no, mierda vale vale, dados están stuneados fuera venga, fuera no va, mierda estoy muerto hostia es que el arco si es un problema para mi es que voy 3 de a 2 normalmente la juego con con otro emblema es que no me he fijado con el que vas pegando mira, mira el daño pero métele el básico claro que sí va, tiene va, lo que mete venga, cabrón es que el problema que veo aquí en esta partida es el es el largos vale canto del viento me parece leer o sea, cambian los nombres a las cosas es que no no me fío de ir a limpiar ahí no, creo que lo no mato va, creo que les entro por detrás no, mierda largos no se me escapa el link me 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 cabrón venga venga, afuera 15 a 2 se viene la poderosa Hanabi me andaba moscao por detrás mierda no lo tenía que haber gastado prefiero ver mierda cuidado uh, se murió junto a argos venga, afuera el lord es que lo que me da miedo es que sea él el jungla y no yo ya tengo que revivir es que van a aparecer alguien y se lo vamos, es que mira mira no, afuera ese johnson venga mierda largos de los cojones no, está malísimo es que aunque se quede plantado en el sitio apretando botones es igualmente peligroso no, me está buscando el vale es que que push más mal hecho voy a robarlo por lo menos Stanley estás viendo partidas de de profesionales y te pones a jugar esto y de verdad que va digo, saldrá telestuna antes pero no 18 a 2 a todo esto va, yo creo que hagamos la partida aquí no, eso le queda la ballesta va, lo de la ulti me cago en todo venga, afuera no mierda no no, estoy muerto que pena lo de la ulti es una mierda y esto sí que lo dice todo el mundo que antes tirabas la ulti y aunque no les dieras explotaba y los pillaba a todos ahora les tienes que arde lleno mira, ahí lo mató va, y se murió eso lo dice mucha gente que antes tirabas la ulti y los pillabas a todos de lleno ahora una mierda vamos a ver es que voy 20 a 3 vamos a ver que no se torza la partida pues me hubiera podido dejar el me hubiera podido dejar el rojo esas cosas pero noto que le falta daño no es comparable el el daño de otros a veces con esta build va a pillar al este es que lo estaba viendo venga tiene que caer el argos venga fuera fuera mierda cago en la puta y mira la pulapo haciéndose el azul y el moscao presionando el bot el bot dios mio osea no me la que hace el moscao vamos surrealista no lo entiendo osea podria tirar la torre y no se porque ha cruzado por en medio de mira miedo me da mira por medio segundo no le ha robado el lord del vale pero que hacen se los han matado a todos pero esta gente es imbécil o que voy a hacerme esto para que no lo pille el lean pero vamos no se pueden esperar medio segundo tirando su render es que vamos a acabar voy 22 a 4 y vamos a acabar perdiendo vamos yo creo que lo defiendo esto pero mierda he fallado es que es la hostia el nivel de la gente y se le escapó tío se va a estampar el johnson vamos tiene que caer ahí va tiene que revivir mira toma ulti en la boca vamos vamos fuera hay que acabar ahora tengo viento de naturaleza si se tira o canto del viento se va a tirar por mi lo tocla venga perro mira y la ulti para los dos venga fuera fuera se acabó pues ahí está la victoria de hanabi no está tan mal es difícil valorarlo con gente tan mala y tan rando pero ya veis que no está tan mal voy a decir vamos a ver para quien es el mvp pero no 24 que es una maniac vamos pero fijaros leyenda 4 es surrealista lo del nivel que hay 14 con 4 casi nada en fin pues ahí tenéis una partida con Hanabi ese rebant de Hanabi que no gusta a la gente pues ya veis que no está tan y tan mal 37% del año así que nada como siempre no olvidéis dejar vuestros me gusta vuestros comentarios suscribíos al canal si es que aún no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!